A ver, venga, podéis hablar ya. Venimos del manicomio. Dios mío. Me estoy ganando este trabajo. Tengo peligro de morir. Pero me están pagando un millón de euros por este riesgo. Son psicópatas. Y lo mejor de todo, están enfermas. Se dedican a la prostitución y matan a sus acompañantes. Les cortan el pito y luego se lo revenden a los japos. ¡Páralo! Ya creo que ya es el momento. He parado.